Me dirijo a Fethiye Aquí en Turquía y como podéis ver Estas montañas se van acercando, las montañas nevadas Con suerte es que voy Por ahora más o menos plano Hay un poco de teresquilla aquí Más que en Nesli o en la costa En Itzmir El Selchuk A ver Me he deparado